para conocer cómo está repercutiendo todo esto en la ciudad de Pernaná. Te escuchamos, Evangelina. Hola, Fernando. Buenas noches. Nos encontramos junto a Flavia Pereira. Ella es la directora del Centro de Referencia DOCMAG. Estamos en Bajada Grande justamente para esto, para conocer cuál es hoy el panorama respecto de estas problemáticas respiratorias que se están presentando realmente en mayor cantidad de lo que se veía quizás un tiempo atrás. ¿No, Flavia? Sí, la verdad es que muchísimas consultas por cuadros respiratorios y febriles. Se adelantó, no suele ser tan pronto. Arrancamos ya hace más de un mes con el aumento de las consultas, tanto en adultos como en niños. Sí, la verdad que es notable. ¿Con qué tipo de afecciones o qué tipo de sintomatología llegan? En general, sintomatología leve, cuadros de fiebre, de tos, de dolor de garganta, resfríos, digamos, típico del periodo invernal, que también una sintomatología que se comparte con COVID. Así que la única forma del diagnóstico, digamos, de la causa es con el hisopado, pero en general los cuadros que estamos viendo en su gran mayoría leves. Está conviviendo el COVID-19 con la influenza, ¿no? Sí, y con un montón de virus respiratorios. Sí, esos dos los que nos tienen más en alerta. Pero bueno, de momento la situación por lo menos esté controlada. Decías, el diagnóstico de COVID-19 se puede arribar a ese diagnóstico solamente con el hisopado. ¿Se están realizando? Se están realizando con criterios diferentes de los que manejábamos antes. No estamos hisopando a toda la población que tenga síntomas, justamente porque ahora los cuadros no lo justifican, digamos. Entonces, bueno, más que nada hacemos hincapié. Siempre es el criterio médico, pero hacemos hincapié de acuerdo con el grupo por edad, si hay factores de riesgo que sean importantes o personas que no se han vacunado. Bueno, en esos casos sí hisopamos, pero si no, si los cuadros son leves y las personas no tienen mayor riesgo, no se hisopan. ¿Qué se le recomienda y qué se le indica a aquella persona que tiene síntomas que pueden ser de influenza o de COVID-19 y que no requiere hisopado justamente porque no pertenecen a estos grupos de riesgo? Bueno, en general depende del cuadro clínico. Obviamente intentamos que no concurran al lugar de trabajo, que no concurran a la escuela en el caso de los niños y sobre todo la recomendación es que no estén en contacto con personas que sí tienen riesgo. Fuera de eso, si la sintomatología es leve, se dan, digamos, la medicación para alivio de los síntomas y esperar la evolución del cuadro. ¿Consideran que el uso de tapabocas que se ha dejado bastante ha influido justamente en este aumento notable de casos respiratorios? Y es también, tiene un poco eso y también que es típico de la época del año. Es normal que haya un aumento de casos, pero bueno, esta vez fue un poquito más de lo que estábamos acostumbrados. ¿Ustedes recomiendan generalmente a la gente que retome el uso de tapabocas? Las personas que tienen factores de riesgo sí, lo recomendamos y también depende del nivel de exposición. Es decir, dentro del centro de referencia, por supuesto, todos usamos tapabocas porque hay una mayor posibilidad de contagio, porque hay gran cantidad de personas enfermas. Al aire libre, por ejemplo, no. La verdad es que también es cierto que la gente como que ahora ha dejado de usar bastante. Por último, se habla de esta cuarta ola de COVID-19 como profesional, haber atravesado todo lo que han sido las olas anteriores. ¿Es posible que estemos en esa situación? Lo que estamos viendo, por lo menos en otros países, es que se comporta de esa manera. Hay momentos en que decae y después que aumenta. Creo que a lo que más tenemos que estar atentos es a no saturar los servicios hospitalarios, es decir, las camas de internación. Si los cuadros son leves, como nos pasó en enero, que hubo una gran cantidad de casos, pero no hubo saturación ni de la internación ni de las terapias intensivas, bueno, se hace más manejable. Muchísimas gracias, como siempre. A ustedes. Claudia Pereira, directora del Hospital Don Mac, con los detalles de cómo se está trabajando hoy por hoy en la atención de aquellas personas que llegan con síntomas vinculados a problemas en las vías respiratorias. Gracias, Emangelina, por la claridad de toda la información. Hasta luego. Hasta luego.